Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los borrones Para irte reventones, más cuando los necesitas No les ven ni los talones, son tantos dos celos Que me estén cosquillas, que si engordo, que si en flaco Que si no tengo costillas, hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida, me gusta ya un nuevo día Arrasando con lo bueno, cosechando todo el año No hay oscuridad que cubra esta luz y el minasuna Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que, que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Discutar el nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo el malo No hay oscuridad que cubra esta luz y el minasuna Arrasando con la vida, cosechando todo el malo Arrasando con la vida Arrasando Mirando hacia atrás aprende el legado de personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, Da Vinci, Neruda y la Malinche Los aztecas y trotecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega A Geopatra no le importan el amor la entrega A Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de Santa Teresa Lady Viana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Oterkin, Mecomex, personajes de la fe Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 Con la vida Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Todo el malo No hay oscuridad que cubra esta luz y el minasuna Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Arrasando Arrasando Oye papi, dámelo todo